¡Vaya! ¿Cómo? Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos feliz año En torlabos y la solución Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El vibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El vibarito cantando aire de felicidad Acuyicú Así canta mi lindo Puerto Rico Lola y le lola Le lola y le lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Pues yo traigo alegría A su santo hogar Que yo pongo la alegría así En su santo hogar Se acerca la Navidad ¡Oh! Y a todos nos va a alegrar El vibarito cantando aire de felicidad Fernando Chujito Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y a todos nos va a alegrar El vibarito cantando aire de felicidad Como rompe Rompe Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó ¡Hala! Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Les desea Héctor Labo no maravillosa Al salto Al salto de Navidad Al salto de Navidad ¿Cuánto viene, cuánto va? Al salto de Navidad Al salto de Navidad Eh, 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 asalto, asalto de Navidad, ay, asalto de Navidad, mamá, asalto de Navidad, eh, vienen, vienen los rumberos, asalto de Navidad, los angelitos tan buenos, asalto de Navidad, y le vamos a cantar, mamá, asalto de Navidad, al asalto, como, asalto de Navidad. Asalto de Navidad, ay, asalto de Navidad, ay, asalto de Navidad, cuanto viene, cuanto va, asalto de Navidad.